Bienvenidos 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 Dale play Push to play Ay si tu la vieras Como ella baila como se menea Llega la noche y se va pa afuera Ella es tan bella pura candela Baila morena Eres una bomba Para bailar no ella es una bomba Para bailar no ella es una bomba Para tumbarlo ella es una bomba Cuidado que te va a explotar Para bailar no ella es una bomba Para balear no ella es una bomba Para tumbarlo ella es una bomba Cuidado que te va a explotar Ay una chica procure such as He Idiot Suavecito bien riquito ya lo lento Ella es una maniática, una lunática Mueve la cintura de una manera fantástica Se pone simpática, te envuelve con su táctica Baila suavecito, bien riquito y en los lentes Ella es una maniática A ti me ha tenido y tu energía sentir Desde solo te quiero lejos de mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar Ready, steady, go Nene malo, nene malo Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo papá Y el pum 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 Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Queda, dura más arriba porque tú te ves bien Tatura, mamadita, te oficé de mi vestura Mira cómo brilló tu piel, Tatura Dímelo a mí y me lo conocí, Tatura Yo te doy un bello y te pedí, Tatura Tatura, Tura, Tura Tú eres la p*** Ik ben Lid Planga van caché Planga van caché Planga van caché Das noch nix Braca van Baumin Braca van Baumin Braca van Baumin Braca van na baño Braca venga aqui Traca van de baño I don't wanna look like you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!